El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Málaga que cumpla con los compromisos adquiridos y apueste decididamente por una empresa municipal de transportes eficiente, competitiva y respetuosa con el medio ambiente. Según apunta su portavoz, Daniel Pérez, el Gobierno del Partido Popular lleva muchos años ninguneando a esta empresa pública, tal y como demuestra el incumplimiento de la promesa realizada por el alcalde de trasladar las cocheras de la EMT a los Prados. Este espacio se ha quedado pequeño para las necesidades que tiene la empresa municipal de transportes. Unas cocheras pequeñas, obsoletas, que se anunció a bombo y platillo por parte del Partido Popular, por parte del alcalde, en mayo del 2015, que se iban a trasladar a la zona de los Prados, donde hay un espacio recogido dentro del planeamiento para dar respuesta a las necesidades de contar con unas instalaciones modernas que necesita esta empresa y que sin duda vendrían a dar una mejor respuesta tanto para la empresa hacia el ciudadano, pero sobre todo también en calidad para los trabajadores de la empresa municipal de transporte. Para Pérez hay que poner en valor la labor que realizan los agentes únicos de la empresa municipal de transportes que asesoran y dan respuesta a las peticiones que tienen los vecinos de Málaga. Según sus palabras, el Partido Socialista cree necesario mejorar tanto las líneas de autobuses urbanos que existen como la frecuencia de las mismas y apuesta por la movilidad sostenible. El Partido Socialista, su compromiso es por una apuesta por la movilidad sostenible, por un medio de transporte colectivo, eficiente, que está dando respuestas también en materia medioambiental, que es una apuesta decidida y clara, y de esta forma ir reduciendo los vehículos privados que lleguen al centro de la ciudad por una movilidad sostenible, competitiva, que genere una sinergia positiva a futuro entre lo que puedan ser las líneas de metros cuando estén funcionando completamente toda la trama de metros, junto con las líneas que son de la MT.